Bueno machitos, tenemos hoy un video de todo este tema que hemos estado hablando Recuerden que ya está el caso ante la Haya Los jueces internacionales, pues, si llega a ganar México la demanda Te vienen días oscuros para Ecuador Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo desde el principio he dicho que yo no creo que vaya a ser tan terrible La verdad no lo creo Pero, como se sabe, de pronto quieran poner un escarmiento Sigan viendo Un ejemplo, quieran poner a Ecuador, de ejemplo Y la cosa que se ponga muy seria, pues, vamos a ver qué habla este video ¿Qué refiere a Ecuador? Quién sabe Pero hay algo que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención Y es que Dentro de ese juicio jurídico No hay confianza de que Ecuador respete el derecho internacional Eso dijo el consultor jurídico de México Tras la audiencia en la Haya Hay una pérdida de confianza hacia Ecuador Y eso transmitimos en nuestros alegatos orales No hay confianza De que Ecuador respete el derecho internacional Dijo la defensa mexicana Tras la audiencia en la Haya Y es que Realmente lo que dice Luego del primer día de audiencia En la Corte Internacional de Justicia Sobre la denuncia de México contra Ecuador Por el asalto a su embajada en Quito El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Alessandro Celorio Explicó las implicaciones y las medidas cautelares Que solicitó México a la Haya Y tenemos precisamente un video de aquello Que se lo queremos replicar Para que ustedes no olviden Esto que es importantísimo Y que obviamente lo que queremos es Que escuchen Que escuchen y que vayamos más allá De la información Si esta demanda de Ecuador Que presenta Ecuador Puede entorpecer nuestra propia demanda O no Y ahí con eso Es interesante porque Ecuador Contrata despachos Y a personas no ecuatorianas A que los representen Con muchísima experiencia Y esta demanda que presentan El día de ayer Forma parte De la experiencia que tienen La presentan A la última hora del día Lunes Cuando saben que nos estamos preparando Para la audiencia de medidas preliminares Donde seguramente generaría ruido A nosotros Como es evidente No nos generó mayor distracción En nuestra estrategia Porque fuimos victoriosos En esta audiencia de medidas provisionales ¿Qué puede pasar? Que Ecuador Y eso seguramente lo hará El día de mañana Va a tratar de llevar la conversación A que México es culpable De otorgar el asilo Y por tanto Existe una justificación Para ingresar a la embajada El día de hoy La delegación mexicana Repito conformada A las medidas públicas Lo que hicimos fue Atajar sus argumentos En anticipación Es decir No hay justificación alguna No hay forma De que el ingreso A la embajada Pueda sustentarse En una razón Que quiere esgrimir Ecuador Entonces Ecuador Va a tratar De fusionar ambos litigios Y nosotros Ya estamos preparados Como lo estamos Desde el inicio Porque sabíamos Que vendrían por ahí Para cuestionar La pertenencia A la demanda Porque la presentan hoy Si están hablando De hechos ocurridos Entre el 17 De diciembre del 2023 Y el 4 de abril Del 2024 Otro de los argumentos Que hemos dicho Es Porque Ecuador Primero recurre a la fuerza Y después recurre al derecho Ay Verdad Agotas el derecho Y si ya no hay espacio Después puedes justificar De agotar Uy Que tremendo concepto No tuve resolución No le ocurría a la fuerza Entonces con estos elementos Estoy seguro Que nos puede tomar tiempo Nos puede Hacer trabajar un poco más Pero dudo mucho Que pueda vulnerar Los argumentos Tan sólidos Que tiene México Respecto a Que tenemos razón Ay O sea que México va a ganar No es que México Tiene que ganar ¿No? ¿Qué? Clarito lo dice Alejandro Celote ¿No? Y no es Broma No es broma No es nada de broma Este tema Este tema Va para largo Va para largo Ecuadorianos ¿No? El consultor jurídico Sostuvo que no hay confianza En que Ecuador Respete el derecho Internacional Por lo que reiteró El pedido De medidas provisionales De la AIDA Hay una pérdida de confianza Y eso transmitimos En nuestros alegatos orales No hay confianza De que Ecuador Respete el derecho Internacional Necesitamos que la Corte Les ordene cumplir Con sus obligaciones Dijo La defensa también anticipó Que la respuesta De la Corte Internacional Sobre las medidas Cautelares solicitadas Se conocerá En las próximas semanas En ese sentido Dijo Haber Percibido la sensibilidad Por parte de los 15 jueces Que conforman La Corte Internacional De Justicia El caso De que La AIDA No conceda Las medidas solicitadas Por el gobierno mexicano Celorio anticipó Que Como alternativa Se encuentran En proceso De asegurar Que un tercer País Vele por los derechos De México En Ecuador Buscamos evacuar Los documentos Que se encuentran En la embajada Añadida Sobre la audiencia De este 1 de mayo En la que Ecuador Presentará Sus argumentos El funcionario Adelantó Que la defensa Ecuatoriana Tratará De centrar La discusión Alegando Que México Es culpable De otorgar El asilo Al vicepresidente Jorge Glass Si esto Bueno es un tema Que yo no me queda Muy claro Eso es legal O no Es legal Otorgar el asilo Político O no Entonces porque Se van a pegar A decir Si eso es supuestamente Legal O sea se puede hacer Y ya Por eso Por eso es que México tiene ¿Qué Jimmy? Tiene sus condiciones Ah sí Pero si es legal Lo usará Como justificación Al asalto De la embajada Pero también dijo Que para menor duda Que eso lo van a hacer Y lo van a querer utilizar Ecuador ha cruzado Líneas del derecho internacional Eso dijo En su denuncia México Ante la Haya Y pide Está pidiendo Medidas cautelares Es terrible Es terrible ¿No? Vamos a ver Hasta donde llega Todo esto Pero en la audiencia Ante la Haya México ratificó Su condena Por el asalto A su embajada En Quito Y pidió medidas Provisionales Este 1 de mayo Ecuador Se está defendiendo Ante la Corte Internacional De Justicia Pero La audiencia Pública La Corte Internacional De Justicia Que trató Dice Esta información Llegará Llegará Muy leve Es muy difícil Que habiendo Violentado Todo Y habiéndonos Hecho Quedar mal A todos Los ecuatorianos Se den Este tipo De cosas Pero yo Tengo aquí A la Señora Sonmerfer En una locución Que hizo En algún Medio De comunicación En donde Dice Prácticamente Que Si podemos Decir Como nos fue Creo que fue Una muy buena Audiencia Una muy buena Audiencia Pero vamos a ver Lo que dice Ecuatorianos Esta mañana A las 3 De un punto De la mañana Empezó La audiencia Que Solicitaba De la mañana Uy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido Pidiendo México Como medidas Preventivas Fueron Extendidas De forma Unilateral Desde el Ecuador En cumplimiento A la convención De Viena Entregada A través De una nota Verbal A la Cancillería Mexicana El día 9 De abril Por otro lado Se mandó Desde Cancillería Una solicitud Al ministerio Del interior Y este A su vez Al general Y a la comandancia De la policía Para que Velen Por la seguridad De los bienes Que tiene En la embajada De México En la ciudad De Quito Es decir Todo lo que pidió Como medidas Preventivas En estas audiencias Ya había sido Entregado Por parte Del Ecuador A través De una nota Verbal Haciendo referencia Al cumplimiento De la convención De Viena Que rige Para ambos Países Porque los dos Somos signatarios De esta Así que si podemos Decir Cómo nos fue Creo que fue Una muy buena Audiencia Sin embargo La corte Internacional De Justicia Será quien Defina El dictamen Final Para estas Medidas Preventivas Solicitadas Por México El día El día Que puso La demanda El día 11 de abril Se estima Un tiempo Para esperar A ver Dice que le ha ido Bien Claro Fue en la madrugada Esto Yo estaba pendiente Y no vi Que le iba tan bien Porque la corte Tiene Un olfato Y tiene un pronunciamiento Y ya lo hemos De conocer Pero Le queda poco Y México Le ganará Ecuador Eso que dice Ella Ahora dice No Que ya Lo que habían pedido Y todo eso Y la restitución De El asilado Para cuando Porque por eso Es que violaron Los El territorio Mexicano Mucho cuidado Con eso El país Está Pendiente Está vigilante De lo que ocurre Queda poco México le ganará Ecuador Creo que sin duda Pero habría que ver Cuáles son los argumentos Adicionales Que han expuesto Porque Ni siquiera hay video De eso Tremendo Es decir Ni siquiera para eso Se ponen Algo Para solucionarlo Esperemos que pronto Esta situación Cambie El Ecuador No puede seguir así Como está Este país Necesita Con urgencia Sumar Sumar Urgen Sumar No podemos Quedarnos así Esperando A que Todo Absolutamente Todo pase Que pase Y se quede ahí Eso es terrible Vamos a ver Hasta donde llega Porque Ahí si que tenemos Que mirar Que mismo es lo que ocurre Ok No se olviden Suscríbanse A nuestro canal Suscríbanse Suscríbanse Bueno machitos La verdad es que Falta ver Es que bueno Parece ser que Todo apunta Para que México gane Pero ah En esas cosas Hermano Hay tantas vainas Que hay que tener en cuenta Se mueve mucha plata Se mueve mucha plata Mucha conveniencia Los poderosos Meten la mano Cierto Entonces sabemos Que pues Ahí un poderoso Podría ser Estados Unidos Que tal que Este presidente Haya hecho eso Porque sabe que va a ganar Si Lo más probable También probable Porque sabe que Tiene el apoyo De los gringos Pues obviamente Uno quiere que se haga justicia Y que salga de Se vean las consecuencias De lo que hizo Ecuador Pero pues tampoco Deseo que le vaya mal Al pueblo ecuatoriano Porque son nuestros hermanos Y el pueblo no tiene nada Los que deberían De castigarse al presidente Y a los que pues Producieron todo esto Que él no Él no trabaja solo Tiene todo un equipo Que fue el que produjo todo Incluía a unas mexicanas Que acuérdense Que hay unas mexicanas De nacimiento Exacto La cancilla Nació en México Entonces pues muy paira Pero bueno machitos Mamá Dicen que eso va para largo O sea que quién sabe Cuándo sabremos Yo creo que no pasa este mes De este mes no pasa Vamos Sería muy bueno Saber qué pasa ahí Exacto México va a ganar eso Si no lo gana Hay algo raro ahí Porque es que ellos Fueron los que atacaron Es como si fuera Al juicio Yo y alguien que me roba Y gana el que me roba Como así Por más conveniencia Por más conveniencia que tenga Estados Unidos con Ecuador Nunca va a cambiar Estados Unidos Ecuador por México No va a pasar En algún momento A Estados Unidos Le va a tocar Que decir a Ecuador Hasta aquí nos vemos Porque ya va a pasar ¿Cómo va a cambiar a México Por Ecuador? Eso no tiene sentido Bueno machitos Muchas gracias por ver este video Recuerda que todas las Todas las noches Estamos en la nochera Lunes a viernes 9 horas Hora de centro Recuerdanos visitarnos En nuestras redes sociales Y bueno No siendo más Como siempre decimos Gracias Totales ¡Gracias!